Y así estamos, buenas noches para todos, ¿cómo andamos? Espero que estén todos muy pero muy bien, estamos en directo, 0 y 29, arranqué antes porque hoy no, o sea, por favor, necesito arrancar, hay muchas cosas para debatir y hay muchas cosas para hablar, estamos en condiciones de afirmar que Axel, el que fue apodado en esta última semana como la planta de gran hermano, la gente decidió sacarlo. Yo quiero que entiendan una cosa, hay mucha gente que está bancando a furia, pero hoy furia no se fue por décimos, hoy furia no se fue por décimos, así que no festejemos, no festejen a aquellas personas que les gusta furia, porque más allá de que dé contenido esto y lo otro, atentis porque furia no es que se fue, no sé, no es que Axel con todas las malas cosas que hizo en la casa, se fue con un 70%, se fue con un 80%, se fue con un 90%, no. Se fue con un 50% y pico. Entonces, que no festejen mucho furia y el grupo de ella, porque la próxima semana queda en placa una persona que es un poquitito más querida que alguien o que ella misma en la casa y furia se va. Hay mucha gente que está votando desde la semana pasada que también furia quedó en placa para que se vaya. A la primera que en placa quede una persona que no se justifique para el afuera que se vaya, furia queda afuera. Hoy no votaron para que se quede furia, votaron para que se vaya Axel. Y cuando la gente vea que quizás un participante no sea tan pero tan odiado como fue el caso de Axel ahora por todo el quilombito que hizo por rascarse los huevos todos estos 15 días que estábamos ya con un gran hermano esta temporada. Me parece que lo han sacado Axel, no es que lo han mantenido a furia en la casa. Hay un clima de velorio en la casa tremendo. Vamos a ver primero lo siguiente, vamos a organizarlos de entrada ahora. Vamos a ver cómo fue el proceso de salvación uno por uno. Vamos a ver los porcentajes de cada uno. Vamos a ver la salida de Axel. Y después, ahora pegadito, vamos a ver el post. ¿Cómo está la casa ahora? Están todos llorando y shockeados. Están duros, tiesos. No entienden absolutamente nada. No pueden entender cómo la falta de respeto, dice por ejemplo Isabel, cómo la falta de respeto prioriza ante ustedes, ante el voto de ustedes. ¿Cómo puede ser que dejaron a una persona desticiada? Dice Isabel, están todos, está el chino llorando. Ahora, en estos momentos, el chino está llorando desconsolado porque no puede entender. Sí puede entender. Y lo sabe y entiende que fue en gran parte culpa de él. Lo dijimos, él solito, por poner a Agostina en placa, lo mandó solito contra nueve mujeres a placa a Axel, pensando que se iba a salvar. Y Axel se rascó los que tejéis durante todo el fin de semana. Ni siquiera ayudó para la prueba del presupuesto. El presupuesto pintó dos caritas de osito y se fue a dormir. O sea, él no ayudó tampoco. Él sí enfrentó en un momento a Agostina, a la policía, pero no sirvió de nada. No podés en un día hacer lo que no hiciste en 15 días. Ya el público ya te tomó de punto como que sos del vago. Y si no querés estar en la casa, te vas. Pero se priorizó sacar a Axel. No dejar a Furia. Porque hay mucha gente, y yo lo veo en redes más tradicionales como Facebook. Facebook está lleno, lleno de personas que la odian a Furia prácticamente. Esperen algún día alguna placa de que Furia quede con a un más querido. Furia se va. Me parece que sí. Está teniendo suerte. Vamos a ver cómo empieza el día de mañana la prueba. Y el miércoles ya, porque yo estoy raro también. Porque hoy pensé que era domingo, pero no. No es lunes, y ya mañana es martes, miércoles. Está todo muy pegado. Está todo muy junto. Mañana ya directamente es la prueba del líder. Cuando siempre tenemos un día de descanso. Porque es mucha presión. Uno no, ¿no? Los chicos mismos. A ver los comentarios de la gente. Estamos en directo, 0 y 33. Buenas noches para todos. Laucha, la producción de Decidio. Me da risa que la gente dice que está arreglado cuando no se va el que ellos quieren. Soporten. La gente está contentísima. Está muy contenta. La gente que se quedó furia. Queremos juegos. Acá está el claro ejemplo de que yo les digo. Queremos juegos. No queremos plantas. Queremos juego esta temporada. Me parece, yo estaba pensando hoy. Recuerdan a Coty, ¿no? Coty, sí. Coty de GH. Si Coty hubiese entrado en este GH, lo ganaba. Porque este GH es para personas quizás más combativas, como es el caso de Furia. Ya en minutos tenemos todo lo mejor que ha pasado hoy en la casa. Se fue el come huevos. Bueno, ahora lo que va a hacer Axel es la madre, que le mandamos un beso, va a poder comprar todos los maples de huevo que el hijo pudo juntar con la plata que ganó estos 15 días. Además, le compras todos los maples de huevos y tu hijo es feliz. Porque ya que no pudo comer los huevos que quiso en la casa, ahora se lo va a dar la mamá. No veo más el programa hasta que se vaya Juliana. Tau, dice por acá mejor que queden las víboras, así no entran después en el repechaje y se mueren. Cuidado que Furia no es tan favorita. Miren los porcentajes de los tres últimos y el mano a mano que Axel no hacía fuerza para quedarse. Él entró por obligación. Tuvo suerte que lo eligieron para entrar. Estaba en placa y solo dormía. Furia, otra placa y se va. Ahora, cuidado, es lo que yo les apunto siempre. Si Axel durmiendo todo el fin de semana se fue con un 54%, alguien que sea más querido que este muchacho la va a limpiar a Furia. Vamos a ver los porcentajes. 54,3 para Axel, 45,7 para Furia. 54,3 para Axel, 45,7. Ahí está, me encanta la tinta y las fotos, muy marginal. 54,3 para Axel, 45,7 para Furia. De esta forma quedó contenta Furia, pero quedó la casa toda desanimadísima. Yo esperaba, mirá, acá dice la gente. Yo esperaba un 70,30. O sea, para hacer Axel una planta que no provocó nada en la casa, como se lo calificó en redes sociales, bastante parejito. No tiene mucha vida en el reality, 45% es un número alto. Si sacó el 45% Furia. Ojo, no es tan fuerte, así que ahora hay que dejarla que crea que es fuerte, pero si cae con un manzana o con una rocina, sin duda se va afuera. Un 45% es un porcentaje alto. Se salvó por poco la loca mala esa con el más débil. Cuando caiga en placa con cualquiera, se va. Eso no es el ojo de Urus, es lo que aparece ahí. ¿Qué dice? ¿Qué hacen? Tanto que lo criticaron a GH Chile y ustedes están haciendo lo mismo. Yo no critiqué a Gran Hermano Chile. Yo amé que se caguen a trompadas y que se caguen a puteadas. Yo lo amaba, lo amaba. Como Gran Hermano Chile no va a haber esas peleas. Como Gran Hermano Chile que se agarraban a piñas. Yo extraño a Gran Hermano Chile. Yo lo dije siempre. Yo lo extraño. Más estas primeras semanas que no han hecho absolutamente nada. Vamos a ver ahora cómo fue el proceso de salvación uno por uno. Para que vean que también todos los porcentajes estuvieron en 30%. Llegó un punto en el que todo estaba un 33, un 33 y un 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Para los que me preguntan siempre en writing. Hoy subió muy buena noche para Gran Hermano superando los números de la semana. 23 y 35, o sea 12 menos 25. 12 menos 25 de la noche hace una hora exactamente. Había picado en 17.3. Muy bien, muy, muy, muy buen número. Recuerden que la semana esta, mitad de semana, no sé cuándo fue. Si fue el martes o el jueves. Había hecho 12. Estaba estancado en 12. Yo creo que había una expectativa grande para ver si se iba Furia o si se iba Axel. Yo necesito que este writing se mantenga así. Pero hoy fue una noche expectante y había que comprobar a ver si se iba Furia. Se fue el señor Axel y ahora vamos a comprobar todo lo que está pasando en la casa en directo. Estamos en vivo 0 y 37. La primera salvada del día de hoy fue Agostina. Vean con un 2,9% de los votos entre 5 personas. Yo siempre aclaro esto porque cuando se va un participante la votación se vuelve a abrir, pero se contemplan los votos con las personas que hay en placa. Ahora les doy el ejemplo. Agostina primera que fue salvada con un 2,9% de esos votos. Estaba muy contenta y muy chocha. Recuerden que Agostina fue sumada por el líder. Después, entre los 4 que quedaron sin contar el porcentaje de Agostina, Carla fue la que segunda se salvó con un 20,9%. Y acá presten atención porque si Carla tuvo un 20,9% y entre 4 es 25%, el resto de los 3 estaban muy parejos. Entonces, Carla y todos los que estaban en placa, Carla, Catalina, Furia y después Axel, los 4 que quedaron en esta instancia, fueron los 4 muy propensos para que se vayan. Lo que pasa es que como hoy fue una placa de 5, es como bueno, alguien se tiene que ir pero nos salvamos por suerte. Pero ya que entre 4 el porcentaje más bajo sea 21%, siendo que entre los 4 cada uno tiene 25%, estaba muy parejo todos con todos. Carla fue la que segunda se salvó, entre 4 se cerró y quedó un 21% para ella. Pero después, contemplando los últimos 3, que fue Kata, Furia y Axel, la tercera que se salvó fue Kata y quedó con un 32,3% cuando entre los 3 que se cerró esa placa, para que cada uno sea igual tiene que ser un 33,3%. Y si Kata sacó un 32,5% es y significó que los 3 tenían un 33% o un 34% y un 35% a ponerle. 32, 33 y 30 y pico. Todos tenían la chance hoy de irse y justo da la casualidad de que Carla y de que Kata están dentro del grupo de Furia. Por eso, se creen fuertes, pero a la primera que entre una persona que es muy querida en la casa, que sea votada en la casa por X motivo, o porque el líder la vote por estrategia o algo, a la primera que caiga Furia con una persona fuerte, la van a rajar. Así que hay que tener cuidado con eso. Va, uno no, tiene que tener cuidado la gente en la casa, porque la tindan de fuerte a Furia, pero los porcentajes son muy, pero muy parejos para todos. Hola, la tercera salvada, primera salvada, te lo digo, ¿qué? 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 Tercer salvada, ay, bueno, Dita. Anda a la escuela, raro, no pueden sacar a Axel y dejar a esas descelebradas. Lo peor que pueden hacer es hacer estas pelotudeces, derrobar y revisar las cosas, porque las chicas le escondieron algunas pertenencias a Florencia. Los porcentajes, repito, se cierran y después se vuelven a abrir y la cosa queda muy pareja para todos. La gala estuvo muy picada, estuvo en un momento muy aburrido después porque Santiago estaba como muy caliente. Santiago se calienta, pero no en el sentido enojo y furia, en el sentido de hot. Estaba hot, quería ver quiénes culiaban con quiénes en plena gala, estiraron con eso al pedo. Del Moro tiene algo que a mí me aburre con esas cosas. Yo lo quiero todo, lo quiero, le mando un beso, siempre me responde. Pobre, pero tiene unas cosas de que siempre quiere hacerlos hablar con pelotudeces, que a nadie le interesa para nada. Porque después se apura a las 12 y tiene que salir un participante apuradísimo, tiene que llegar corriendo, cortan el programa rapidísimo. Entonces, si me lo hacen más tranquila esa parte, sería mucho mejor. Un pedido que les hago nomás. Vamos a ver ahora cómo está la casa, cuáles son las actitudes. Están todos de velorio, están pensando cómo puede ser que se ha quedado furia y se ha ido Vaxel hace minutos, nada más de la casa. Vamos. a ti. a ti. a ti. A ti. A ti. ¡Gracias!